Una noche muy alegre, noche de la gritería, nos comimos un chompite sin saber de quién sería. La fiesta estuvo abundante y hubo mucho licor, hubieron cantos y dances y hasta romances de amor. Hubieron corridos y congas, con maracas y timbales, hubieron cohetes y bombas, hubieron nacatamales, hubo guaro en garrafón y hasta cerveza en sifón. Y gozamos de verdad, la fiesta se terminó, vivando a la libertad. Una noche muy alegre, noche de la gritería, nos comimos un chompite sin saber de quién sería. La fiesta estuvo abundante y hubo mucho licor, hubieron cantos y dances y hasta romances de amor. Hubieron corridos y congas, con maracas y timbales, hubieron cohetes y bombas, hubieron nacatamales, hubo guaro en garrafón y hasta cerveza en sifón. Y gozamos de verdad, la fiesta se terminó, vivando a la libertad. Sin saber que el otro día, fuera mejor la alegría, pues pagamos el chompipe, todos en la policía, más la multa y treinta días.